Bueno, son dos mundos extremadamente distintos. Sí, la primera película fue un experimento total de salir a la calle sin guión y filmar ahí como viendo hacia dónde iba la peli. Y Volley fue una película completamente organizada, escrita a lo largo de varios años. De hecho, la tenía escrita antes de la primera y bueno, se hizo con presupuesto, con una productora grande como Patagonic y con un estreno con Disney. Fue como otra situación que la verdad, comparando las dos experiencias, por lo menos a mí me interesa más el método de trabajo de Volley, que es un poco más controlado, donde puedo tomarme mi tiempo para escribir, que había en Nueva York. Que es otro tipo de película que me gusta ver como espectador y siento que hay gente que se dedica más a ese tono, más de ir probando. En el caso de Volley, obviamente me interesa como la experimentación y ver, pero desde un lugar más organizado. Bueno, eso era algo muy importante para mí porque había un bache ahí. Yo como espectador sentía que el cine nacional tampoco me estaba devolviendo como una imagen donde me identifique, gente de los veintipico. Igual fue curioso que la película, yo iba a los cines a ver más o menos cómo andaba y veía tipos de 60 años, ¿no? Que de pronto la veían y me agarraban la salida y me decían, che, me reidentifiqué. Digo, como que todos en algún momento vivieron esa cosa en la juventud. De pronto adolescentes más aspiracionales que querían vivir eso en el futuro. No sé, como que de pronto la película generó algo particular y mucha gente inesperada fue a verla también, ¿no? Y también había algo estadístico que es que los adolescentes van mucho al cine en realidad. Solamente que, bueno, eligen ver películas de terror quizás en su mayoría u otro tipo de películas, pero van al cine. ¿Viste? Había como un mito de que no, las películas son para, no sé, 40 en adelante. No, no, los pibes van al cine. Hay que hacer películas para ellos para que elijan también ver por ahí una peli nacional que los identifique, que digan, ah, bueno, también está esta opción. Hay resultados distintos, digo, hay cosas inesperadas que pasan todo el tiempo en el cine nacional y el cine nacional mismo va cambiando año tras año. Yo desde que hice la primer película como actor hasta hoy, el cine nacional hizo un cambio radical. Aparecieron muchísimas producciones más tendiendo a lo mainstream, por ejemplo, que en ese momento había más como estaba el nuevo cine argentino, era un cine por ahí más difícil de ver para el gran público. Y ahora hay como muchas opciones, es muy ecléctico y las películas, no sé, superan los 100.000 espectadores, 300.000, 2 millones, 1 millón. Hay como unos números que se están manejando de pronto que me súper enorgullece. Como que me encanta ver que la gente elige el cine nacional, es una opción más. Digo, no, hace 10 años, que sea nacional ya la gente le significaba medio como un problema, ¿viste? Ni la pensaba como una opción. Y ahora la gente va a ver cine nacional como quien va a ver otra película, no sé, un tanque yankee. De pronto el cine nacional ocupó un lugar, está ocupando un lugar que hay que sostener, que tenemos que todos sostener. Como director estoy, por ahora no estoy ni escribiendo ni nada, estoy actuando. El año donde dirigí Vole y es donde más estoy actuando, irónicamente. Y si estoy escribiendo quizás, pero no para dirigir yo. Pero bueno, espero terminar mis tareas como actor para poder escribir una peli para mí.